¿Qué tal gente aventurera del canal? Estamos en esta ocasión con un nuevo video para el canal, esta vez de The Forest, un nuevo juego que la verdad que ya no es la primera vez que lo habéis traído, primero que nada antes de que se mueve, el peron les mando saludos, no? No, ahí lo puedo, que no es la primera vez que lo habéis traído, sino que es una nueva experiencia, una nueva aventura con todo esto, ¿por qué? Porque se me dio la gana, se me dio la pinche idea de volver a traer The Forest y esta vez porque traigo con una ambientación unos putos aires más diferentes que los de antes, ¿no? Así que venimos otra vez con esto, ¿escuchaste el mocoso? Venimos contigo esta vez, ¿no? Pero bueno, ya, dejando de lado la neta que, este, por una dado, salud, porque nada más faltan 250 suscriptores para los primeros mil y tengo más o menos planeado que algo que quiero hacer y a la vez no. Tengo miedo, güey. Pero vamos a empezar. Vamos a darle con huevos a esta madre a la vida. No mames, cuando dejo estar en un melele, como 70 pesos o más. En una video no sé cuánto cobran, pero... A mana no me cobran unos 78 pesos. Mejor los hago yo. ¿Te imaginas que en una video dejen hacer a ti la comida, güey? Y no te cobren ni nada. Bueno, los ingredientes, 20 pesos. Kilo de tortillas, por favor. ¿Qué le piensas hacer a mi hijo? ¿Qué le piensas hacer, güey? No te lo lleves, güey. Yo sé qué es lo que le va a hacer, güey. Lo va a poner a chambear. Va a haber este... Explotación laboral con este güey. Desde ese día va a empezar a saber a la nile, güey. No, pero no es crédito. Uf. Bueno, el objetivo de este episodio va a ser, primero que nada, encontrar el nuevo refugio. Pero, pero, pero... Lo que siempre, por ejemplo, no es la primera vez que juego este juego. O sea, ya es como... Puta madre, ya de ser como la... 89ª vez que juego el The Forest. Pero, esta vez lo vamos a jugar como serie. Entonces, tenemos con una ambientación muy diferente. Y es que a pesar de que es un juego que ya he jugado, todavía me sigue sorprendiendo. Sí todavía me tiene putas ideas en la cabeza con medio espejismo ahí encima. ¿Ok? No sé. Pero bueno. El objetivo de este video va a ser construir un arco. Así que perdóname, señorita. Estas imágenes no se van a ver. Perdón. Más o menos. Ahí. Ándale. Para esto. Sí, para quitarle la ropa. ¿Qué quieres que yo haga? No queda de duda. Así que ahí estás. Y yo me veo como todo macho. Todo macho. Vamos a conseguir chocolatitos. Chocolatitos es lo que más me urge. Medicinas no tanto. La verdad porque... Lo que siempre han visto en videos como Pollito con Papas. Que es una serie que la verdad les recomiendo de micro. Pero este... Pero en series de supervivencia o hasta en videojuegos de terror que ya he subido uno que otro. Se han dado cuenta muchos que mi especialidad es ser coñón. O sea que la neta no le entro a tirarme saco. O bueno, sí. Pero depende en qué situación. O también depende que no muera y que se me pierda todo. O que sea cómodo. O que sea cómodo. Perfecto. Dos de una. Y bueno, bueno. A lo mejor el mejor episodio de hoy es muy rápido. Porque la verdad son muy pocas las cosas que tengo pensadas hacer ahorita. O sea que te lo he hecho. Una disculpa para todos ustedes. Pero ya me lo estaba guardando. No, 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 no. Vamos a darle. Se consigue repalitos. Y ahora vamos a encontrar o ubicarnos más o menos en donde estamos. No tengo ni puta y ganas. Buenas noches, caballero. Ah, no, es un chirvito. Es bambigo. A ver, vamos a bajar por aquí. Hay manera de bajar y la mía es la más inteligente que se me pudo ver ocurrida. Sí, no, piénsalo viendo. No sé si es por aquí. Porque viendo esto, me recuerdo un chingo a un pasadizo en el que se encuentra la katana. Y ya sería un regalo de Dios encontrar la katana ahorita. Porque es un artefacto que sirve bastante chingón para combate contra los caníbales. Pero me parece que no. Así que vamos por acá. Hacia el vacío de todo. Descansa. Wayne sin cardio y él te respira así. Ok, vamos. Ah, estamos junto a la playa. Vamos para acá. O sea que caímos en aquella dirección o para acá. Nos vamos a instalar en la playa. Nos instalamos bien en la playa. En la playa. Ah, no, ya sé en dónde. A lo mejor y sirva. ¿Quién sabe también? Es que también como que esta playa siempre ha sido icono de caos y destrucción en cualquier serie de Forrest. Vamos a ubicar un lugar muy estratégico. Pero también muy estúpido para que del toque de 50 y 50 en esta serie. ¿Quién sabe detallitos, verdad? Pendejo, pendejo, pendejo. Luego, por ejemplo, había videos creados que en el de Chuchu Charles. Pinche teléfono. Bueno, no, no. No es nadie. No, como si tuviera chévere a mí como que me quedan de mensaje en el 24-7. Pero tengo amigos muy importantes. Muy chiquitos. Pues que significan mucho para mí, ¿no? Muéstrame. Barquito. No, este. Que son muy importantes para mí. Pero aunque no mensajean a cada rato. Aunque no mensajean a cada rato. Aunque no mensajean. Este 24-7 yo también no soy un puto crítico porque hago lo mismo. No mensajeo a mi madre. Pero declaración que los aprecio un chingo, ¿no? ¿Qué voy a decir? Que por ejemplo los primeros episodios que tenía sobre algún video como eso. Chuchu Charles, que ya fue una serie que pasó, pero que se la recomiendo ver por si ustedes gustan ahí. Ver las estupideces que uno se va planteando. Mira, ya hay personas, creo. Así, ¿no? Luego ya no sé si confundo movimiento de algo con mugre. Con mugre, ¿no? No es en serio, ¿no? Este vamos a hacer de que esas series, lo que nos planteamos bien chido. Vamos a hacer este, para empezar, el fugio y el overado. Vamos a hacerlo junto al lado. Aquí, aquí. Aquella dirección. Hacia allá. Ándale, ándale. Este. Que en esa serie luego había... Tengo un amigo en el que me escribía en los comentarios que luego había momentos en los que hablaban. Hablaba solo, pero en jodido, ¿no? En jodido, ¿no? O bueno, en cabrón. Bueno, en cabrón. Porque, por ejemplo, si normalmente tú grabas un game de hueso, pues obviamente estás hablando solo. Para hacia la audiencia y eso, ¿no? Pero yo lo hacía en cabrón porque luego me quedaba y decía... Ah, cállate, pendejo, no. Tú qué, pendejo. Tú qué, pendejo. No sabes qué chingos estás haciendo. Como si hubiera alguien más. Pero no hay nadie, ¿no? Pero yo lo hago porque así me expreso yo. Me expreso yo. No hay otra manera en la que se pueda hacer este tipo de cosas. Creo que fuera de otros videos como Chuchu Charge, creo que esta es otra serie en la que me grabo así. Que se me vean mis expresiones y todo. Normalmente lo haría. Normalmente lo haría. Un chilagazo. Un chilagazo. Este, normalmente lo haría. Normalmente lo haría. Pero luego a veces cuesta editar. Ahorita, por ejemplo, porque ya se me hace un poquito más sencillo. Me falta una piedra y tronco. Piedra y tronco. Vamos a tirar. No, ese no. No, ese no. Vamos a tirar este de acá. Este. Este. Que. Antes se veía medio cabrón. Medio cabrón, perdón. Cabrón, perdón. Pero este. Ya ahorita ya se ve más moderado. Decir estupidez a lo pendejo. ¿Por qué? Porque ahora tengo el puto pelón. Y ya con el puto pelón no hay discriminación. O más bien no hay este. Sí, ¿no? Sí, no. Que me digan puto loco. Miren, aquí están todas las demás series que he tenido con el paso del tiempo del 2023. Por ejemplo, hasta el 2023. Este otro del 2023. Y ya de ahí hasta el 2024. Pero ahorita, por ejemplo, vamos a guardar en el primero. Me vale madre lo que se pierda ahí. Que se chingue, que se chingue. Que se chingue, que se chingue. Ya pasó otra vida. Este, porque aquí vamos a ocupar el espacio de esta serie de forzas. ¿Qué vamos a construir esta vez? Una fugatita. Porque lo más seguro es que pronto me muera de hambre. Y lo vamos a hacer a un ladito aquí. A un ladito. 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 Ahí está. Ahí está. Y nada. Y nada. Pongo. Pongo. Muy bueno, por cierto. No me hizo daño. No me hizo daño. Así que. Yo creo que ojalá. Yo creo que ojalá. Perdón. Ah, perdón. Luego, por ejemplo, ahorita grabé el siguiente episodio de Pollito con Papas. Y en el video comentaba que me habían formado yo y mi jefa, creo, más o menos por ahí. Este video creo que sale después del Pollito con Papas. Entonces, por eso lo menciono. Por eso lo menciono. Ya está construido, pero no sé qué más hacer. Yo creo que todos venimos aquí en chinganas. Putiza loca. Putiza loca. Vamos a hacer uno de estos. Vamos a hacer uno de estos. De bebedero. Y estamos en chinga. Y estamos en putiza. Porque la serie no va a durar un chingo. No va a durar unos cinco, cuatro, cinco, seis episodios. En lo que mira. Y empezamos con las últimas. No, no. Primero vamos a comer. Con la I. Con la I. Abremos el inventario para los que no sepan. Se fue corriendo. Sí lo vieron, ¿no? Sí lo vieron, ¿no? Se fue allá para la ida en aquella dirección. Se vio bien mamón. Este. Que me había enfermado yo y mi jefa. Y la neta, sí ya pasamos bien cagón. Yo, por ejemplo, me enfermé de... Como de una especie de infección medio curiosilla. Porque andamos pensando que era COVID, pero no. Mi ama es otra historia. No voy a mencionar mucho, nada más con ese otro lagazo. Este. Pero, pues salió adelante. Estuve cuidando un chingo de tiempo. Pero a pesar de eso, sí estuvo bien cagado. Luego, por ejemplo, este... Me dio risa que... Que yo me enfermé y aún así fui a trabajar esos días. Y dije, pues ya, chingueso madre. Hay que ganar dinero. Me enfermé yo. Me fui a trabajar. Me fui a trabajar. Me fui a trabajar. Se enferma mi mamá. Se enferma mi mamá. No va a trabajar porque por ahora sí a ella le pesa bastante más. A ella le pesa bastante más lo de enfermarse. Entonces tuvo que descansar un cierto tiempo. Ahí quedó. Este. Ella tuvo que descansar un poquito más de tiempo que yo. Y yo a pesar trabajé. Entonces, este... El chiste es que estuvo descansando. Yo fui por pasar así al centro de donde yo vivo. Para poder comprar algunas cosas de comida y eso. Porque ya casi nos íbamos a caer sin comida. Y para no salir, no. Pues entonces, este... Salí. Salí. Y lo más curioso es que, por ejemplo, yo me enfermé. Me arriesgué mi vida para... Bien chido por una gripa, ¿no? Bien chido por una gripa, ¿no? Arriesgué mi vida para ir a trabajar. Fui a trabajar. Fui a trabajar. Fui a trabajar. Me salí de trabajo. Pero este... Pero este... Ya dejando eso de lado, el chiste es que... Fui a trabajar valiendo madre y dije, pues ya, a ver qué sale. Ya, a ver qué sale. Y este... Y este... Y ya. Y ya. No lluvió ni nada. Bueno, sí lluvía, pero lluvía en los tiempos de este... En la madrugada. Y luego yo me venía en Tatsia, así que no lluvía en pedo, se supone. Pero este... Pero este... A la larga... A la larga... Se la come con toda la gracia, ¿no? La gracia, ¿no? No, vamos a ver. Este... Que a la larga, pues ahora sí que sí. Hacía como que me dio efecto curiosito. Ok. Ahora hay que construir... Para Sabia. Para Sabia. No. No. Luego haremos la de SOS. Luego haremos la de SOS. La del güey de Gravity Falls. Ese güey. Ese güey. Pero por mientras vamos a dejar este aquí. Pero por mientras vamos a dejar este aquí. Ah, necesito cuerda. Ah, necesito cuerda. Ah, necesito. Este... Lo que les digo, no. Lo que les digo, no. Yo sacrificé mi vida para poder traer... Para poder trabajar, conseguir dinero. Y de ahí tuve que bajarme. Tuve que bajarme. Cositas de acá. Me distraigo muy fácil. Me distraigo muy fácil. ¿Qué quieren que haga yo, Nes? Este... Este... Y ya después se enfermió mal. No va a trabajar porque tiene que descansar. Y dice, bueno, pues ya. Vengo yo con toda mi intención de ir a comprar lo que nos hace falta. Porque no íbamos a poder salir en un tiempo. Voy por todas las cosas. Vengo cargando como un puto burro. Puto burro. Y se viene un aguacero. Y se viene un aguacero. Se viene un aguacero. Se viene un aguacero. Se viene un aguacero. Y también su puta madre. O sea, bueno, yo pasé primero al doctor ese día para saber que tengo más o menos. Y compré un medicamento. Ya... 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 Me dieron el medicamento. Bueno... Compré las cosas. Ya lo cargando todo. Y que se viene el aguacero. 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 Yo sí dije... Yo sí dije... No chinguen. ¿Qué situación es esa como para que... No se enferme tu jefa? Bueno, no enferme más bien es ya. Tu jefa a las demás personas no sale. Entonces también no trabaja. Tú te enfermas. Trabajas. Vas por las cosas. Y se te viene el aguacero. Se te viene el aguacero. Mi mamá toda descansando ahí en la cama. Y yo ahí como... Como güey, ching del... Y literalmente como güey. Cargando todo encima del lomo. Pero pues ya ni modo, ¿no? Pero pues ya ni modo, ¿no? Bueno. Este... Dejando eso planificado. Vamos a hacer nuestra última acción del video. O sea, hoy venimos muy rápido. Yo pensé que me iba a enfrentar a Kekosculeros. Pero ni aparecieron. Le tuvieron miedo... Le tuvieron miedo... A lo que se les avecinaba. A lo que se les avecinaba. Llamado... Adrián Reyes García para ustedes. Adrián Reyes García para ustedes. A ver. A ver. Ahí más o menos. Ahí más o menos. Queda muy al rastro. Queda muy al rastro. Puto tronco está en... Puto tronco está en... Este... Como que encimado de la olla. Como que encimado de la olla. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Había un tronco. Había un tronco. ¿Dónde quedó? No, bueno, aparte de este. No, bueno, aparte de este, ¿no? La puta madre. La puta madre. A ver. Ahí está. Ahí está. Hongo. 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 El hongo madre, ¿no? El hongo madre, ¿no? Y pues nada. Yo creo que ya. Aquí la dejo. Aquí la dejo. Son 17 minutos. Yo pensé que me iba a tardar un chingo, pero está bastante cortito el video porque nada más llegamos, nos instalamos, dijimos, por las pendejadas y aquí estamos. Pues sí, no hay mucho que hacer. No hay mucho que hacer. Vamos a prender la fogatita. Vamos a prender la fogatita. Ahí está. Ahí está. Y así con este aspecto terminamos el gameplay. La verdad espero que les haya gustado el video. La verdad espero que les haya gustado el video. Que sea muy cortito, que sea muy cortito. A lo mejor ya después tarden bastante más. Porque depende cómo se atiende cada cosa, ¿no? Cómo se atiende cada cosa, ¿no? Cómo se... Pues qué podamos hacer. Pues qué podamos hacer. Así que espero que les haya gustado el video. La meta del siguiente... Con esta serie espero que sean cinco likes. Si no se puede, pues vamos a traer el siguiente episodio conforme a mí me dé la gana. Pero si cinco likes se cumple, traigo el siguiente episodio, ¿no? Que la verdad espero que hagamos más pendejadas porque hay que explorar cuevas. Y las cuevas es en donde se viene el hongo. Entonces espero que les haya gustado el video. La verdad es que no olviden suscribirse, darle like, comentar el video. Pues ahora sí les llamó la atención algo. El puto pedón les manda saludos. El puto pedón les manda saludos. Tomen mucha agua. Tomen mucha agua. Bye. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!